El Comité Olímpico Mexicano El Comité Olímpico Mexicano tuvo una reunión de trabajo en la que se planteó el camino para los Juegos de Río 2016 y la primera determinación fue nombrar a Mario García como jefe de misión mexicano. Jaime Cadaval, que ha venido fungiendo como tal, ha solicitado a este comité ejecutivo separarse del cargo, dado que hemos escuchado sus cuestiones de carácter, por un lado institucional y deportivo, que son muy importantes dado que el año próximo tiene el campeonato mundial de triatlón en Cozumel. Y pues tendría un conflicto ahí de tiempo, por lo que se decidió este comité ejecutivo darle esta alta responsabilidad a quien ha conducido las jefaturas de misión en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y hoy lo será en los Juegos Olímpicos el doctor Mario García, que pues ha demostrado tener la calidad y el empeño para poder desempeñar esta función tan importante. El presidente del organismo dijo que para evitar los conflictos de uniformes y la falta de pagos que fueron denunciados por la Selección Nacional de Básquetbol, es importante concretar una federación nacional de este deporte. Estamos atentos a que después del preolímpico se forme una comisión que regule ya perfectamente todas las actividades de la propia federación, una federación que permita a los deportistas tener una estabilidad en sus participaciones multinacionales y que pues estos casos no se repitan. Finalmente, el titular del olimpismo mexicano reiteró que la Federación Mexicana de Natación hizo trampa al alterar los tiempos de inscripción para el Mundial de Cazán 2015, por lo que podría haber una sanción al presidente Kirill Todorov. El propio ingeniero Kirill, un hecho consumado y aceptado por él, es que alteró los tiempos para inscribir a los atletas, es decir, no se apegó al juego limpio. Lo preocupante de este tema es el mensaje que se le está mandando a los miles de niños y jóvenes que practican la matación. Hacer trampa está bien, mentir para competir está bien, yo en eso no estoy de acuerdo. Informó Saúl Trujano Mendoza. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.